Demasiado herido De volver a verte Ni pensarlo Pobreta que venga Y pretenda ahora Manejar mi vida Quiera entrometerse Intentando amarme Con una mentira Demasiado herido Ya casi parezco Un gorrión sin hadas Como si fuera menos Que la nada Como una gaviota Que perdió su playa Demasiado herido Para estar consciente De lo que me pasa Para estar planeando Quiere mañana Si tal vez mi vida Aquí terminó Demasiado herido Para que me pides Empezar de nuevo Pagarás la culpa Y a Dios que jamás Se te ocurra Demasiado herido Abre bien los ojos Es la despedida Y al cerrar la puerta Debes olvidarme Por toda la vida Por toda la vida Demasiado herido Ya casi parezco Un gorrión sin alas Como si fuera menos Que la nada Como una gaviota Que perdió su playa Demasiado herido Para estar consciente De lo que me pasa Para estar planeando Quiere mañana Si tal vez mi vida Aquí terminó Demasiado herido Ya casi parezco Un gorrión sin alas Como si fuera menos Que la nada Como una gaviota Que perdió su playa